¡Hola personitas en YouTube! ¿Cómo están? Soy YoFudi y hoy venimos a Acasochitlán a conocer Agua Morada que tiene unas cabañas suspendidas en el aire increíbles y un restaurante que les va a encantar. Vengan conmigo a esta aventura para que conozcan dónde pueden venir este fin de semana. Ubicado a tan solo dos horas de la Ciudad de México y una hora de Pachuca, está oculta entre la naturaleza Agua Morada, un hotel boutique con cabañas en los árboles y suites de lujo que te van a encantar para desconectarte del día a día. Se encuentra en el municipio de Acasochitlán, Hidalgo, un pueblo con sabor. Y déjame contarte que Agua Morada tiene las instalaciones, la comodidad y el lujo que te necesitas para poder descansar súper a gusto. Como puedes ver, las instalaciones son bastante modernas y han cuidado cada detalle para que disfrutes al máximo. Las suites están deliciosas. Vienen con frigobar, cafetera, tinas, batas y mucho más. Además, la vista desde su balcón es impresionante. Está ideal para venirte con tu pareja y disfrutar. Simplemente con ver esta tina se te antoja tener ese momento de self-care para ti. Si tu sueño de la infancia era quedarte en una casa del árbol, este es el lugar y momento para que disfrutes de estas cabañas que están suspendidas en el aire. La tranquilidad de este lugar es verdaderamente mágico. Te cuento que las cabañas están súper bonitas y son para hasta cuatro personas. Todas tienen una terraza que dan vista al ovillo de la naturaleza y el precio es súper accesible. El restaurante cuenta con un amplio salón al estilo rústico, pero también cuenta con un área al aire libre. El clima estaba bastante agradable, así que opté por quedarme en esta área. Aquí tienen un restaurante a la carta, donde puedes gozar de un menú muy mexicano con opciones para todos los paladares. Yo vine al desayuno y la verdad es que todo me encantó. El servicio, la atención, la presentación estuvieron de 10. Los domingos además podrás disfrutar de un desayuno buffet que te va a incluir fruta, café, jugo, leche, té, cereal, yogur, granola, hot cakes, chilaquiles, huevitos, calabazas a la mexicana, salchichas, todas las quesadillas que quieras, guajolotes, molotes, sopes y muchísimo más. Aquí también vas a poder realizar diferentes actividades como senderismo, conocer su huerto, realizar eventos o picnics, pasar una tarde junto a su lago o descansar en sus cómodas hamacas. Además su plus es que es pet friendly. Además de descansar aquí podrás disfrutar de algunos lugares turísticos que están cerca del hotel, como a 10 minutos la presa del Tejocotal, a 10 minutos las cascadas de Chimalapá y a 40 minutos las cascadas de Paraíso Honey en Puebla. La verdad todo aquí está rodeado de naturaleza y la frescura con la que se siente te va a encantar. Además de que podrás disfrutar de la belleza incomparable que tiene a Cazochitlán en Hidalgo. Sin duda es una parada para quienes buscan descansar con comodidad en un bello pueblito. ¿Tú con quién quieres ir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!